Muchos interrogantes sobre, bueno, cuál va a ser el margen de maniobra de Cristina, cómo va a ser campaña del 2023, si va a ser candidata o no va a ser candidata. No habló de la economía porque tiene un acuerdo tácito con Sergio Massa y hablar de la economía empezaría a crujir todo. Habló mucho del pasado, es decir, del pasado de Macri o del pasado que ella ve idílico hasta el 2015. Habló del futuro, habló del tema seguridad. De nuevo, Gobierno Nacional y Provincia de Buenos Aires están gobernadas por el oficialismo. Pero, claro, hay una Cristina donde está claro que va a ser la líder del Frente de Todos en 2023. Para bien o para mal, para ese espacio va a tener nuevamente su conducción para dirigirlo a la elección 2023. Brenda. Sí, Cristina, te escuchaba, dijiste dos palabras clave que las vi en uno de los tweets del Cuervo de la Roque. Dice, volver al futuro, jugando con la película clásica de los 80. En este caso están como maridando el pasado, la reivindicación del pasado y la proyección hacia un futuro con esperanza, con fuerza en 2023. El único problema de Cristina es el presente. Exacto. Pero el futuro lo avizora muy promisorio y el pasado lo ve idílico. El único problema que tiene es el presente. Está queriendo que se termine lo más rápido posible este presente de estos cuatro años del experimento realizado por ella, digamos, de Alberto Fernández en el poder. Sí, ya se excusó por ese experimento, ya dijo que había sido una decisión que había que tomar en ese momento y que ella la tomó porque no le quedaba otra opción. Bueno, ahora eligió alejarse un poco de las críticas. También Alberto Fernández, si bien la cuestión de la seguridad le pegó a Aníbal Fernández, de alguna manera evitó confrontar claramente con Alberto Fernández. Digo, evitó que fuera el foco principal de su discurso. En cambio, lo enfocó principalmente en la proyección a futuro propia y presentando sus principales ideas a grandes rasgos, sin plantear hechos concretos o acciones concretas, sí a grandes rasgos qué es lo que está planteando a futuro. ¿Qué era la idea que venían deslizando desde el kirchnerismo? Bueno, queremos contar hacia dónde vamos y qué es lo que queremos hacer. En un futuro, nosotros, el espacio más cerrado. Obviamente, en alianza con sectores con los cuales irán negociando en este tiempo, como por ejemplo los intendentes de la Provincia de Buenos Aires, que ahora están armando un espacio propio, las famosas ligas de intendentes que van y vienen, bueno, ahora se están armando algo similar y Cristina los invitó posteriormente a una reunión en lo de Kicillof, el gobernador, que puede ir por la reelección, para plantear cuál es su plan a futuro y eventualmente negociar para sumar sus adhesiones en 2023. Está Andrés Malamud, que es analista político, bueno, escritor. Andrés, gracias por atendernos, muy amable. ¿Qué tal, Maxi? Buenas tardes, gracias por llamar. ¿Sabés que me interesaría un poquito que me cuentes cómo estás viendo este nuevo experimento, que es Cristina tratando de vender futuro, recordando, añorando un pasado y tratando de, si se quiere, no hablar del presente. No sé si se puede hacer algún tipo de parangón. Yo recuerdo la campaña del 89 del radicalismo, digamos una situación muy compleja, en la cual hasta principios de ese 89 tenía que maniobrar con Surruil, ya con el plan austral, el plan primavera, totalmente en llamas. La Argentina se encaminaba a una hiperinflación. Y un candidato que era Angelos, que tenía que de alguna manera criticar duramente la situación económica. Y de hecho termina con Surruil, cuando dice le pegué entre ceja y ceja, con críticas ya más duras. Pero esta situación parece ser más compleja en términos políticos, porque Cristina tiene un pacto con Massa, porque sabe que si fuerza mucho las críticas o si genera más ruido político del que hay dentro de la coalición, la economía se le puede desbandar. Y que en última instancia la responsable de este experimento político es ella. No es alguien que pueda estar ajena de esta realidad del gobierno de Alberto Fernández. ¿Cómo diferenciarse de su propio gobierno? Esta es la cuestión. Pero este es el discurso de campaña, que es muy importante, pero es secundario respecto al componente principal, que es la candidatura de campaña. Y eso es lo que ella no dijo. Lo importante es que todos nosotros estamos esperando a ver qué dice. porque estamos presenciando una partida de ajedrez y los únicos que mueven las piezas son ella y Macri. Todos los demás son piezas en el tablero, pero ellos son los que deciden quién mueve, porque si ellos son candidatos, todos los demás están en inferioridad de condiciones. El discurso es algo que irán montando en función de la elección que hagan después respecto a la candidatura, que presumo que van a decidir a partir de abril o mayo del año que viene. Están dejando pasar el tiempo. Pero tu pregunta concreta, ¿qué significa este discurso de diferenciación y si es posible que tenga éxito? ¿Con 100% de inflación? No. O sea, lo que necesita es que mejore las condiciones, que mejore las perspectivas. La economía no tiene que estar arreglada en agosto del año que viene, pero tiene que estar mirando hacia arriba, saliendo de la crisis. Y a eso apuesto. Si no se dan esas condiciones, su candidatura no tiene chance. Y por lo tanto, al mismo tiempo juega la diferencia, mientras le ponen las fichas a masa para que arregle lo que pueda. Arregle lo que pueda significa que no explote la bomba hasta el cambio de gobierno. No que quede encarreglado el país hacia el progreso y el desarrollo. Porque nadie piensa que eso puede ocurrir antes de caer. La situación argentina va a empeorar antes de mejorar. Y la apuesta de cada uno, del que está en el gobierno o del que está en la oposición, es que la bomba le explote al otro. Ahora, vos ves que hay chance de que efectivamente Cristina sea candidata porque ella ha planteado muy claramente en la última elección, en 2019, en la última elección presidencial, que no solamente ella necesitaba una fórmula para sumar al electorado independiente, para sumar concretamente al votante de masa y la fórmula de Alberto Fernández en la presidencia permitió eso, acercarse a ese peronismo que se había alejado del kirchnerismo, sino que ella también planteó que ella no podía gobernar, es decir, que ella no podía manejarse con la soltura, por ejemplo, que hoy se maneja masa, que va, negocia con el FMI, viene, se reúne con todo el establishment económico, el establishment financiero, va de un lado al otro con empresarios o con oposición. ¿Vos ves que efectivamente la idea de una Cristina apostando ella a volver al poder es factible siendo ella presidenta nuevamente? Me parece altamente improbable que ella sea candidata para ser presidenta, pero ella ya demostró que no le importa perder elecciones, así que podría ser candidata para perder generando un paraguas cobertor mucho más atractivo para la provincia de Buenos Aires. Ella piensa parapetarse en el Congreso y en la provincia de Buenos Aires, y lo que necesita es mostrar poder, no necesariamente ante el mercado, sino sobre todo ante la justicia, y para eso no le hace falta la presidencia de la nación, ella maneja otros resortes de poder, y lo demostró estando cuatro años en la oposición. Si esto es así, entonces Cristina va a optar tácticamente por su candidatura. El objetivo no va a ser la presidencia, va a ser preservar una cantidad importante de poder que le garantice que puede transitar en libertad los años que le quedan por delante y modelar una sucesión, que es lo que quieren hacer todos los líderes que creen que tienen un llamado con la historia. Pablo, una pregunta. Sí, quería preguntarte, vos estás también entre otros asesorando, entiendo, a veces conversás con sectores del radicalismo, ¿vos ves alguna cuña en el radicalismo para que puedan meterse en esta pelea en la cual parece que el PRO básicamente hegemoniza todo lo que es la oposición, por lo menos en intención de voto? Una pregunta que te podré responder con más certeza en marzo, porque la situación que vemos hoy es esta, el PRO se están matando, hay poco efecto societatis, las cosas están marcadamente separadas no solamente por diferencias estratégicas o de objetivos, digamos, no de país, porque tiene una visión similar del país que quiere, sino de cómo llegar a ese país, de cuáles son los mecanismos, si es la confrontación o el acuerdo. Y en esa división se puede poner un candidato radical, siempre que el partido se una en su apoyo. ¿Hoy los ves unidos? Porque tienen dos candidatos, parecería en este momento que son Gerardo Morales y Facundo Manes, pero Facundo Manes se lo ve muy distanciado del resto de la estructura. Hoy el radicalismo tiene dos candidatos presidenciales y varios candidatos presidenciales. Esto no se va a ordenar hasta que no lo ordene la gente. Por eso te hablaba de abril o mayo. Ahí va a ser cuando se vea efectivamente si alguno de estos candidatos tiene dos dígitos de intención de voto. En ese caso el radicalismo se va a ordenar espontáneamente detrás de ese candidato que le ofrece la posibilidad del éxito, del triunfo, de volver a la presidencia. Si ningún candidato crece durante el verano como para llegar a los dos dígitos, entonces lo más probable es que terminen acordando fórmulas cruzadas con el pro. Pero hoy las chances están porque nadie ve venir a los presidentes en los regímenes presidencialistas. Esto se decide en los años impares, en los años donde se vota. Pasa en Argentina, pasa en Brasil, pasa en Estados Unidos. Así que hoy está todo abierto, todos tienen chance, pero los únicos que decidiendo sobre ellos deciden sobre los demás son Macri y Cristina. Una pregunta de Brenda. Sí, Andrés. Alberto Fernández se muestra firme para ir por la reelección y no estaría claro que podría tener ningún tipo de posibilidad. ¿Por qué lo hace con una imagen tan baja y con tanto desgaste interno? ¿Qué puede estar detrás de sus intenciones o bien puede ser que crea que tiene posibilidades? ¿Cómo lo ves vos? Se mostraba firme amenazando con encarcelar jubiladas que tomaban sol durante la pandemia y después terminar haciendo una fiesta clandina. Es algo que tiene que hacer para teatralizar la autoridad. Es un presidente que tiene poca autoridad. No manda en su partido, no manda en el Congreso, tiene algunos buenos contactos en el exterior donde lo reciben con simpatía, pero ahí en general son algunos de sus buenos embajadores los que hacen el trabajo, no él. Lo que necesita es evitar lo que se llama en Estados Unidos el pato rengo. El pato rengo es el presidente que está en los últimos dos años de su mandato y no tiene reelección. Como todos están esperando que el que viene sea otro, dejan de prestarle atención. Para él conservar un poquito de autoridad en el año que le queda, tiene que simular que cree que puede seguir cuatro años después. Lo que está haciendo es racional. que sea creíble es otra cuestión. Bueno, digamos que hemos visto un presidente pato rengo, un presidente con muy cuestionada su autoridad ya hace tiempo, digamos, no solamente después de la derrota legislativa del año pasado, es un presidente que ya desde fines de 2020 cuando Cristina empieza a cuestionar duramente la orientación de la política económica, se ve un presidente muy debilitado y con la caída de Martín Guzmán que era la apuesta personal del presidente, bueno, directamente se ve un presidente que ha de alguna manera tercerizado el poder. Hoy es el ministro de Economía el que está a cargo absolutamente de toda la gestión principal de gobierno. Te hago una última respecto a si ves alguna posibilidad de que haya algún tipo de acuerdo de gobernabilidad en la Argentina el año que viene. Lo digo porque este gobierno sabe y tengo entendido que el ministro de Economía lo tiene claro que hay una máxima fragilidad el año que viene desde el punto de vista de todo el tema de la refinanciación de la deuda en pesos. Si hubiera una oposición el año que viene como la que hizo el peronismo en el 89 con Guido Aitela y Cavallo diciendo en Washington no vamos a pagar la deuda no le presten más y demás es cierto que es un gobierno que tiene todo el avalo hoy de Washington que tiene al FMI atrás que tiene a China atrás que tiene los precios que tenemos internacionales que no habían en el pasado respecto a a la generación de dólares de la soja pero hay una incertidumbre muy grande de lo que puede pasar con el proceso de dolarización y la corrida de los bonos en pesos al dólar en plena campaña electoral la última vez que corrieron esos bonos en pesos fue en junio y se llevaron puestos dos ministros de economía en la Argentina entonces hay una fragilidad grande eso es un incentivo al gobierno para tratar de buscar algún tipo de acuerdo mínimo con la oposición o con los referentes económicos de la oposición ¿hay algún tipo de incentivo de la oposición para poder encontrar algún pacto de gobernabilidad a futuro con este gobierno? el pacto de gobernabilidad existe en el presente masa la reta y morales tienen acuerdos que son personales y son programáticos y ninguno de ellos está buscando la explosión y todos ellos tienen de hace muchísimo tiempo negociaciones que se que se explicitan en la práctica los legisladores fujenios votan el presupuesto nacional que la reta tiene esta relación este diálogo permanente con masa y que no intenta explotar la economía nadie tiene ninguna duda y nadie lo nieve así que el acuerdo está el problema es la incompetencia de la diligencia política argentina para evitar la explosión Argentina no está mal porque no haya acuerdos está mal porque aún acordando no saben qué hacer es muy interesante lo que planteas respecto a que el acuerdo está digamos y se plasmó en la aprobación del acuerdo con el fondo en marzo cuando cuando no lo votaba la cámpora y se lo votó la oposición para que siga el gobierno Alberto Fernández no es la oposición la que le pone palos en la rueda al gobierno es la situación general y el gobierno no le encuentra la vuelta en la oposición dicen que se la van a encontrar tiene un año por ahora lo que están tratando de hacer esta persona que te contaba es de apuntalar apuntalar pensando que ganan y esto es así en América Latina desde 2018 todas las oposiciones ganan las elecciones presidenciales juntos porque el cambio no precisa la explosión solo necesita ordenarse para volver al gobierno lo que no le alcanza es para gobernar después claro claro después el tema es si si la expectativa de de los que se van es el fracaso del próximo no para volver que es un poco la ganar es fácil siempre gana alguien la elección gobernar es difícil hasta ahora nadie lo viene a conseguir Andrés gracias muy interesante como siempre Andrés Malamud politólogo muy interesante siempre sus reflexiones herramientas nebrales